Música Tras hacerse públicas sus aspiraciones para dirigir los rumbos del Partido de Acción Nacional, Enlaza Herrera Vázquez, ex titular de la Profeco Campeche, afirmó que cuenta con el aval de 24 de los 56 consejeros del PAN en la entidad y aseguró que va con todo para convertirse en el nuevo líder panista. Al ser cuestionado sobre las aspiraciones de su compañera, la diputada Yolanda Valladares-Vaya tiene también de dirigir Acción Nacional en Campeche, Herrera Vázquez fue claro y aseguró que la legisladora debe definir si quiere seguir como diputada o prefiere ser presidenta. Ella dice que tiene la mayoría de los votos, si es así, pues ¿por qué no renuncia, no? Que se dedique a hacer, si está haciendo campaña, le estamos pagando para ser legisladora o para hacer campaña, que la analice el pueblo, ¿no? Porque yo no tengo ni un cargo público ahorita y estoy dedicado al 100% a esto y esto te lleva todo el día, ¿sí? Yo no entiendo cómo legisla y cómo hace campaña la señora. El panista reiteró que de convertirse líder del PAN en Campeche, una de sus primeras indicaciones será el pedirle a Yolanda Valladares-Vaya que tome en serio su papel como legisladora, ya que hasta hoy consideró que las actividades legislativas no han sido prioridad para la diputada plurinominal. Con imágenes de Jorge González para TiemposNoticias.com, Karen Tuz.